Decir de que? De tu amigo, de esto, del otro No, yo no tengo amigos, no tienes amigos, yo no Veo que me llevo, ya De amigos, de amigos, yo no tengo amigos, tu si tienes amigos que te quejas de miedo, que tengo amigos Me tienes, me tengo amigos, me tienes, me tengo amigos Tú tienes amigos, no tienes amigos, no tienes amigos No me cuelguen algo, ya Te dejo social y te dejo todo, ya Haz tu video como quieras, haz conmigo que viene a tomar contigo Haz conmigo que viene a tomar contigo, haz conmigo, haz conmigo, haz conmigo, haz conmigo Haz conmigo, haz conmigo, haz conmigo, haz conmigo Haz conmigo, 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 haz conm Le vas a dar unos caltecines o que? Me lo pueden dar para poder mover Desde que me iba a hacer este tipo? Te quedas falloso A ver habla Tu tienes amigos, yo no puedo estar si tanto tiempo contigo A ver habla Si yo tambien vine, pero no me gusta quemarles de tus amigos De que a mi amigo vayan a comer conmigo Esto es el mismo lindita Es el mismo Es el mismo Es lo que me va a hacer De tus amigos, de tus amigos Y cuando te comas mal y de tus rodillas Como tu me has dicho No es clínico Yo quiero irte a mi familia Es clínico Es clínico Bueno Amigos saben cuando tienes dinero Y cuando no lo tienes No vuelvo a un hijo Es lo que te he dicho Cuando tienes amigos Y tu me lo he dicho Ahora cuando tienes amigos Están partidos Cuando te encuentras Donde estas Es lo único que te digo Cuando tienes amigos Es que están partidos Ah no, ahora estas No estas No 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 Lo que me estas dando a entender Lo que tu digas Lo que tu digas Es lo que me estas dando a entender Lo que tu me digas O no 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 me estoy dejando Lo que necesito Si No 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 Bueno, vamos a plenitar a ver qué me pasa. Sí, me relajo, pero no me gusta plenitar. Pero por qué me arrepentí a mi amigo que estamos romántica. Y por qué tu amigo me ha dicho a David que ya vamos a tomar con tu esposo. Ay, cuando gusta, cuando gusta. Yo me acabo de decir ahorita. Dije, no quiero que tomamos con su esposo. No quiero que tomamos con su esposo. ¿Y por qué no le gusta? Vamos por estar tomando conmigo. No, no, mami. Mira, David ya me conoce como tú. Sí, ya me conoce. Mira, David. Pues es que lo único que está haciendo es hablar de... Gracias. ¿Quién es tu amigo que viene a tomar contigo? Sí, pero ¿por qué con ellos? ¿Por qué con ellos pasan las tiempas? Gracias. 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 Porque si tu carácter va a ser así de agresivo. de que tu nada más estés pensando que te estoy engañando. ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Al contrario, como tú dices, al rato va a ser peor. Al rato van a ser putazos, madazos, aventarnos de cosas. No. Si no quieres confiar, ¿qué puedo hacer yo? Y aparte esta niña no tiene nada que ver con nosotros, con nuestros pedos. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? No te voy a decir mis disculpas si mencioné esas personas. ¿Qué tal? No te están quitando nada, al contrario. Me están enseñando a aprender que tengo un esposo. Que tengo un esposo. Bueno, que tenía un esposo. Y deja de aprender y ya. Está bien ya. ¿Qué tal? 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 que te enseñan a aprender a superarse y guiar que te enseñan a aprender a aprender aOME que te enseñan a aprender a aprender a aprender a aprender Gracias por ver el video. 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 Gracias.